Las actuales denominaciones se aprobaron el 29 de abril de 1955. Según consta en el acta del Pleno, se dedican a nombres de caídos segovianos, figuras de relieve nacional y de unidades heroicas en mérito a su relevante actuación en los momentos álgidos de la cruzada nacional. Precioso, ¿verdad? Marco Sana, poeta comunista que pasó 23 años de su vida en las cárceles franquistas. Y a pesar de haber vivido la represión en primera persona y haber estado tantos años en la cárcel, no mantiene odio a aquellos que le privaron de su libertad. Marco Sana siempre dice que la venganza es inadmisible, la justicia necesaria. Se ha hecho por un método simple para que no pasara como en la última legislatura, que se quedara sin aprobar porque el PP se opusiera. Le quiero recordar que en esta legislatura hay más grupos que el PP en la oposición. Y no se ha contado con nosotros para nada. Si se decide dejar sobre la mesa para entre todos mejorarlo, pues estaríamos a favor. Si no, pues nos tendremos que abstener. Desde que ustedes iniciaron la aplicación de la ley, ni han buscado consenso y la participación del resto de grupos políticos ni han actuado con rigor. La impresión que da es que lo que late es un pozo ideológico que ustedes tienen ahí siempre, permanentemente. Y yo lo he observado y lo he escuchado en esta Cámara, en este Pleno, de manera repetida. Pero hay una cosa clara. La ley está para cumplirse. 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 ¡Gracias!